La fuerza informativa ha llegado, saludamos por supuesto a Dianita Bermeo de Pública FM, quien nos tiene importante información en este inicio de semana. Dianita querida, ¿cómo estás? Inicia esta semana la Cumbre Iberoamericana en Cuenca y hay mucha expectativa por ello. ¿Qué tal, Sofi? Saludos cordiales también a quienes día a día se entretienen, informan, educan a través de la señal de los medios públicos Ecuador TV, Pública FM y también a los lectores de El Telégrafo, El Decano Digital. Como bien señalabas, los ojos de la región van a apuntar estos días hacia Cuenca, donde se va a realizar la Cumbre Iberoamericano de Jefes y Jefas de Estado y también de Gobierno. Será una cita bastante importante, están confirmadas las presencias ya de máximas autoridades de varios países, como el presidente de Argentina, el rey de España también estará presente en esta cumbre que se desarrollará en Cuenca. Y es por ello que hoy en Panorama 593 conversaremos con el ministro de Turismo, Mateo Estrella, para conocer cómo se ha organizado la ciudad, el sector turístico de Cuenca, para recibir y abastecer también a la alta demanda que se presentará estos días por la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. Y a propósito, Sofi, sobre este tema, también invitarlos a que ustedes se mantengan siempre en sintonía de Ecuador TV, Pública FM e informados por El Telégrafo, ya que realizaremos una cobertura especial sobre este evento que se va a realizar en la Atenas del Ecuador. Y en Panorama 593 también vamos a dar un vistazo a la gestión del Ministerio del Deporte. El Ministerio está llevando a cabo una competencia que es una invitación a toda la ciudadanía para que participen en este evento deportivo. Y sobre este tema vamos a hablar hoy con el ministro del Deporte encargado, José David Jiménez. Será sobre el Festival Atlético Acción Tricolor 7K y Gestión Ministerial. Y también vamos a hablar algunos detalles respecto a lo que contiene la ley que busca recaudar a través del combate hacia el lavado de activos, que también tiene un enfoque allí de fomento al deporte. ¿Cómo será? ¿Cómo se está planteando este tema en esta propuesta de normativa que se discute ya en la Asamblea Nacional? Hoy lo conversaremos con el ministro del Deporte, José David Jiménez. Son los temas que tenemos, más la amplia agenda noticiosa que se ha generado durante las últimas horas en el país y en el mundo. Sofi, ¿qué tal? ¿Cómo inicia tu semana? También te voy a preguntar lo mismo. Bueno, con energía también mucha expectativa. Noticias 7 también va a estar de la mano junto a ustedes y el telégrafo dando cobertura total a esta cumbre iberoamericana tan importante. Más de mil personas ya están confirmadas. Cuenca se prepara para recibir a todas estas personas que llegarán de distintas partes del mundo para mostrar qué somos los ecuatorianos y, por supuesto, esa belleza arquitectónica, cultural, artística que tenemos. Así que estamos con expectativa a tope. Por supuesto, un equipo grande de nuestros medios públicos va a ir hacia Cuenca y nosotros vamos a llevar de primera mano todo lo que transcurra de Anitta. Así es, Sofi. Así que, por supuesto, la invitación a toda nuestra amplia audiencia para que se mantengan informados sobre esta cumbre. También es importante entender qué es lo que se discute en este tipo de espacios, la trascendencia que tienen las decisiones que se toman en eventos que reúnen a las máximas autoridades de los distintos países, en este caso de Iberoamérica. Y también importante, el presidente de la República, Daniel Novoa, dice que aparte del enfoque ambiental, sostenible, de estas negociaciones y acuerdos de tratados de comercio, incluso que se dan en toda Iberoamérica, va a apuntarle también, por supuesto, a la seguridad y al empleo joven, a dar prioridad a los jóvenes para que tengan mejores condiciones de vida y así también toda la región prospere. Así que vamos a estar muy atentos, nosotros que somos jóvenes, por supuesto, cuáles son esos acuerdos de ideas que se firmen en esa cumbre Iberoamericana que se implementarán en toda la región. Bueno, y como nos hace falta, Nati, qué mejor que decir que sonreamos porque nos hace bien y con una gran sonrisa nos despedimos hoy de Enlace Público. Que se recupere, le mandamos un abrazo grande, seguramente en esta semana ya retoma las actividades y también le tendremos en esta pantalla al telégrafo que es tan importante. Te mando un abrazo también a tu audiencia, Dianita, aquí en Noticias 7, ya vienen los deportes, así que nos vemos mañana, un abrazo. Un abrazo, un buen inicio de semana. Enlace Público Un abrazo, un buen inicio de semana. Llegaron los deportes, hay mucha información que queremos conocer. Santi, buenos días, pero sí te quería pedir un favor. Antes de empezar con los deportes, te tengo a ti, a las compañeras y a los amigos televidentes una información de último momento. Lo vemos. Por favor, información más importante. Cambios en el Ministerio de Gobierno. Ha sido ya confirmado José de la Gasca, quien por cierto era representante y embajador del Ecuador en los Estados Unidos, en la OEA. José de la Gasca es el nuevo ministro de Gobierno, en reemplazo de Arturo Félix Buong, quien, como lo dijimos muy temprano, tiene la disposición del presidente de viajar a Colombia como su delegado para buscar energía, más no lo hará como ministro de Gobierno. De la Gasca, y leemos el comunicado, cuenta con una destacada trayectoria en el servicio público, así como una sólida formación en temas de gobernanza y políticas públicas. Mediante decreto ejecutivo se lo va a oficializar, y entonces José de la Gasca será el nuevo ministro de Gobierno. Arturo Félix Buong es el delegado del presidente para adquirir energía eléctrica en Colombia, según la información oficial. Este comunicado, compañeras y amigos televidentes, es de último momento, es de última hora. Cambios entonces en el gabinete ejecutivo del presidente. Gracias, señor.